De acuerdo a la última encuesta llevada a cabo en Bolivia, Andrónico Rodríguez y Mesa están liderando la encuesta. Este joven cocaillero, Andrónico, hoy se presenta ya como el sucesor de Evo Morales. Este joven líder sindical estaría ya casi, casi seguro para ser el próximo candidato por el movimiento del socialismo, que es el más para este 2020. Vamos a ver esta encuesta que ha generado mucha expectativa en Bolivia en estos últimos días. Como se puede observar en este cuadro, podemos determinar que empezando en la barra 1, dice claramente que el 42% no votaría por ninguno, dando a entender de que aquí el 42% nunca votaría por ningún candidato del más prácticamente. Pero a la misma vez hay un 58% que estaría y que sí podría votar y que votaría por el más. El 58%. Esto es muy importante de analizarlo porque estaría dejando la posibilidad que el 58% sí votaría por el candidato del más. Después podemos observar, si sacamos la cuenta, Andrónico Rodríguez ocupa el primer lugar para poder ser el que represente al movimiento, al socialismo, al más. Como se puede ver claramente, acá obtiene el 17%, Adriana ocupa el segundo lugar con 9%, Luis Arce con 7%, David con 5% y Héctor Arce con el 3%. Aquí en la barra número 3 dice no sabe, no opina el 16%. ¿Qué quiere decir? Que este 16% votaría por el más, votaría por el más, pero no tiene claro todavía sus ideas. Pero si nosotros sacamos la cuenta, nada más de los votos que le corresponden al más, sumado lo 17% de Andrónico, más 9% de Adriana, el 7% de Luis Arce, 5% de David y el 3% de Héctor Arce, sumado vendría a ser el 41%. 41%. 41%, esto es muy importante de analizarlo, dejando de lado el 16% que no sabe y no opina. Esto quiere decir que si mañana fueran las elecciones, el 41% votaría por el más, pero dejando de lado el 16% que todavía no ha decidido por cuáles de los candidatos van a votar. Entonces, eso quiere decir que si tan solo sacas el 50% del 16%, casi estaría llegando ya al 50% de aceptación. Entonces, este cuadro es muy importante, este cuadro es muy importante de analizarlo, pero hay una clara tendencia también que un 42% no votaría por ninguno, dejando abierto que un 58% sí podría votar por el candidato del más. Ahora vamos a ver otro cuadro, otro cuadro donde en esta encuesta, en esta encuesta Andrónico Rodríguez y Mesa estarían liderando la intención de votos. Acá podemos ver que en el mes de noviembre Andrónico Rodríguez solamente estaba con el 16% y Mesa con el 14% y acá podemos ver a Camacho en el mes de noviembre estaba con 16% empatado con Pumali y Chiyanchu estaba con el 10%. ¿Cómo ha cambiado ahora el escenario en el mes de diciembre? En el mes de diciembre Andrónico de 16% pasa al 23% de aceptación y Mesa del 14% sube al 21% y en el caso de Camacho de 16% baja al 13% baja 3% menos y Pumali del 16% y Pumali del 16% baja al 10% perdiendo 10% 6% de aceptación y Chiyanchu del 10% cae 1% y aquí aparece en escena aparece en escena Tutto Quiroga con el 2% y otros el 8% en este cuadro es muy importante poder analizar estos dos líderes de oposición tanto Camacho y Pumali uno ha perdido 3% el otro ha perdido 6% de acuerdo a los análisis de las diferentes contiendas a lo largo de los años en el cual hemos participado haciendo análisis político el que le habla también soy politólogo años metido en la política nacional internacional puedo dar mi apreciación es claramente de que es bien peligroso es bien peligroso cuando una persona empieza a caer es casi irreversible cuando las tendencias empiezan a bajar lo máximo de la popularidad que estuvieron estos dos personajes tanto Camacho y Pumali de estos dos golpistas llegaron al 16% cada uno así el día de hoy ellos se sienten a negociar y se sienten en converger en trabajar en un solo frente sumado el 13% y el 10% de Pumali y el 13% de Camacho sumado a los dos harían ya 23% que vendría a ser lo que tiene Andrónico solo pero en esta encuesta todavía no está definida la participación de Andrónico Rodríguez cuando el día que el MAS determine quién va a ser su candidato realmente lógicamente por intermedio de un consenso es muy probable que las encuestas que se puedan dar en el futuro Andrónico Rodríguez estaría superando largamente el 30% de aceptación y acá hay que tener algo muy presente frente a la caída frente a la caída de Pumali y y de Camacho podemos ver del 14% que tenía Mesa ha podido subir al 21% pero de acuerdo a nuestros análisis este será el tope que va a llegar Mesa porque no se olviden que sumado sumado la baja que ha que ha tenido Pumali y Camacho sumado entre los dos vendrían a ser prácticamente el 9% 6 de Pumali y 3 de Camacho el 9% el 9% pero ¿cuánto subió Mesa? del 14 al 21 estamos hablando 7% 7% 7% entonces hay un 2% que ha ido parar a otro bloque que puede ser a Tuto Quiroga pero en el caso de Chien Chu yo yo hoy me atrevería a decir que frente a la coyuntura que se viene desarrollando y a los problemas que está teniendo la oposición representativa tanto como Camacho y Pumali y al no ponerse de acuerdo y a la ambición personal de cada uno de ellos la población va a buscar empezar a buscar por alguien más serio porque Mesa ya no suma más ese va a ser el punto máximo que pueda llegar Mesa pero Chien Chu tiene toda es yo pienso que Chien Chu tiene el arma necesario es el personaje ideal de la oposición para poder pelear la segunda vuelta para poder pelear para poder pelear el segundo lugar y hoy yo me atrevo a decir acá que Chien Chu va a ser protagonista en estas elecciones he estado viendo otras otras encuestas otros análisis que se han venido desarrollando en Bolivia y se puede observar claramente como Chien Chu está entre el 9 y el 10% firme nadie lo mueve de ese tercer cuarto lugar y eso es muy importante analizarlo él tiene un bloque muy cerrado un bloque duro que seguro a transcurrir los meses va a ir fortaleciendo la oposición boliviana va a buscar alguien que realmente tenga un criterio más sólido y concreto frente a sus ideas y seguramente Chien Chu irá subiendo en las encuestas y se meterá en la pelea acá ojalá en el grupo del MAS se pongan de acuerdo y dejen de lado también los intereses personales porque aquí ante los intereses personales está el interés colectivo de todo un país y para ello se tiene que plantear seriamente que para poder encabezar la lista no sólo pasa porque pueda tener más aceptación sino pasa también porque le dé la seguridad de poder continuar con los lineamientos políticos ideológicos que requiere Bolivia no hay que olvidar este tema aquí en el Perú en los años cuando Ollantumala ganó la presidencial la derecha la derecha fue clara dijo hemos perdido la elección pero no hemos perdido el gobierno que quiso decir con ello la derecha perdió pero al final acabó gobernando junto a Ollantumala entonces eso ese ejemplo tiene que quedar claro en Bolivia porque se tiene tiene que ir un representante del MAS pero con la capacidad necesaria y que esté convencido en que una vez llegado al poder no patee el tablero y se vaya con la derecha ese es otro escenario que la derecha también está jugando como jalar al presidente a su lado y eso ya pasó aquí en el Perú y es por ello que el MAS necesita alguien que tenga los cimientos y las bases y la estructura desde abajo que al final no salga traicionando al MAS bueno amigos esto es el análisis que hemos podido realizar aquí viendo los cuadros estos cuadros de las últimas encuestas y cómo va a ir evolucionando a lo largo de los meses pero esto es el análisis que hemos podido realizar y que todavía siempre hemos dicho que una encuesta es una fotografía en el momento es algo que se da en el momento la política a veces es incierta las cosas en el mundo nada es estático todo es cambiante y lo que puede pasar el día de hoy mañana puede ser totalmente diferente y para ello va a depender mucho de la coyuntura social y política y cómo se puedan mover cada uno en el tablero del ajedrez de la política nada está dicho hay que trabajar duro hay que trabajar duro analizando siempre y pensando pensando siempre que el interés colectivo debe ser el superior de las cosas pensando siempre como país Bolivia no puede quedar paralizado no puede quedar aislado tiene que seguir avanzando y para ello es muy importante que se sigan organizando para luchar por sus ideales y no pueden retroceder en lo que ya avanzaron bueno este es el análisis que hemos podido realizar aquí de aquí desde el Perú conmigo serán hasta una nueva oportunidad y muy buena noche amigos que nos siguen por Camina Sur TV